Aún están en sus mentes el pasaje de una escuela de profesores que formaron docentes allá por los años 84-85. Esto nos da vida, esto es algo inexplicable, algo que solo sucede aquí. Y a todos mis profesores, Robert Barcia, Ildeliza, Ángela Zarría, Norma, Enrique, Félix Colina, muchos, muchos que ya por tantos años no podemos recordar el nombre. Gracias por habernos educado. Reencontrarse a casi 40 años de graduado sirvió para rememorar pasajes, momentos y anécdotas de los años donde vestían de verde y orgullosos decían que estaban en la formadora de maestros. Como la anécdota, como me decía la profesora Ángela Zarría, como la anécdota de la silla vacía, aquel estudiante como yo, que había que estar mandando a buscar a su mamá porque quería estar en la vallita, quería estar en la croqueteras. Y hoy estoy aquí, hoy estoy en el sector, 38, 39 años ininterrumpido con mis compañeros y feliz. Y si vuelvo a nacer, esta es la profesión que vuelvo a escoger. Vernos, encontrarnos, abrazarnos, besarnos y recordar todo lo que vivimos cuatro años, desde el 81 hasta el 85, en esa llamada y honorable escuela Conrado Benítez García. Y hoy estamos como adolescentes. Nos hemos encontrado y queremos seguir esto para continuar hasta que nos llegue la hora. Esta vez el encuentro fue para bailar, degustar alimentos y compartir una que otra cerveza y dejar para la posteridad una foto del grupo. Guillermo Martínez López, Notizur.